Pues me gusta mucho, me gusta mucho y aparte pues bueno, como son buenos tenistas españoles, pues siempre cuando el producto nacional está jugando en un partido de deporte, pues me gusta jugar mucho. ¿Y crees que se hace algún pronóstico? Pues ojalá, ¿no? Después del 2008 y del 2009 que Nadal vuelva a ganar. Puede ser este primer torneo que dan después de llevar ya unos cuantos torneos sin ganar. Pues bueno, este año, hoy quedan justo 100 días para el europeo de Barcelona. Sí, hablaba con Reyes que también está... Pues con muchísimas ganas, aparte pues bueno, aire libre es un poco mi asignatura pendiente y bueno, este año es aquí, en Barcelona, es en nuestro país y la verdad es que con muchísimas ganas para los chicos nuestro público, pues podemos hacer, por lo tanto, seguir esta medalla tan deseada. Muy bien, que haya suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.